Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Palabra de Colombia De la Sierra morena El lindo lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ese lugar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo de a mi me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones El aplauso que se escuche para lo merecer Saber dónde está nuestra reina Buenas noches, bueno, esta serenata va a dar parte de su familia De manera especial, de su esposo, de sus hijos con amor Con cariño Y bueno, vamos con el cumpleaños para ella Con todo el amor, sí señor Y arriba las pastillas Palma, 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 palmas Hey, hey, hey Más del año sin fin Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años No hay que estar sufriendo años Que Dios te regale la vida Con las palpitas, arriba Y ahí vamos a entender una canción Vamos a festejar con emoción Y vamos a decirle con amor Que Dios te bendiga y 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 que Previsión de mamá, previsión de papá, mis felicitaciones, que cumplan muchos o más, que la Virgen te cuide, él te cuide bastante, pero de mi parte, también te cuidaré, ay que yo te pido con esta canción, y te deseo mucha felicidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si nos dejamos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Diversos, limos, brosas Y saco una rosa Y no puedo decir Sabes una cosa No sé ni de estar Cuando llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Tengo un niño hermoso Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Si estás en serio Que una vez te he conocido De repente consigo Que una vez he conocido Que una vez te he conocido Y cuando te esperes Tengo un niño de sentir Tengo un niño de sentir Cuando te he conocido Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estas enredando Sabes una cosa, sabes una cosa Para que el esposo o la hija vaya preparando unas paladitas para ella Continuamos con esto, bien especial, bien bonito Y encima las paladitas para ella por favor Alba, alba, alba Al mirar tus lindos ojos y mirar tus lindas blancas todos dicen no ¡Ay! ¡Mereceres! ¡Eso pero todos! ¡Ay! ¡Mereceres! Y al saber que no me quiero Si al mirar que me desplazas todos dicen como ¡Ay! ¡Mereceres! ¡Mereceres! Hay que ser el José del Mercedes Es el nombre que he hecho ya Alba, 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 alba Alba, alba, alba Albueno de zapatos mexicano ¡Maniachi! Juvenil de Colombia, en el zapato va Eso ¡Maniachi! ¡Meniachi! ¡Juvenil de Colombia Mainten round y alba, alba, alba El baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile bulao Quiero baile bulao Quiero baile bulao 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 El baile del perro Quiero baile bulao Quiero baile bulao Quiero baile bulao Quiero baile bulao Bulao. Hola bueno 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 la invad a acompañar las damas BIA DE LAS DE WIFE Y lo vas a tomar de la cintura, ¿listo? Por acá Te vas a hacer detrás de otro mariachi Te vas a tomar de la cintura, pues que si no se pase, se le pase O por acá, bien, eso Cada una se va a ubicar detrás de un mariachi, ¿listo? Y por supuesto la mina de la casa me acompaña aquí en el centro Y el público bien alegre con las balas Vamos con el cerrucho y dice Un, dos, tres, hay más, Hay más, hay más Se prendió la fiesta, hasta no llego a beber Que quién le voy a enseñar, hasta no lleno, y se arróchó Se arróchó, se arróchó en τοying a laProjada Se arrócho, se arróchó Se arróchó que ellos son en Y ya clavan, 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 clavan Llega, clavon, clavan, clavan, clavon, clavon, clavan, clavan Yo soy súper iidero Yo soy súper o mitero Bueno, ya se van a hacer las damas del ladito de cada mariachi Y vamos con el zapateo Mariachi, Juvenile Galopia, va Zapateo Eso Mariachi, Juvenile El perrito El baile del perro Quiero baile del lado El baile del perro Quiero baile del lado Quiero baile del lado Y en mis días y en mi noche Yo puedo bailar, no me despierto Y en mis sueños llego a un tempo y te digo Hey, hey, uy Y en mis días y en mi noche Yo puedo bailar, no me despierto Y en mis sueños llego a un tempo y te digo Hey, hey, uy A ver como dicen todos, fuerte Ay, dos Un aplauso para Mercedes Que bonito Gracias por soporte Pueden tomar en sus lugares El aplauso por favor por ahí Bueno, yo quiero saber ¿Quién es la persona encarnada de brindar las palabras en esta noche? Una por favor Eso Bueno, muchas gracias a todos por venir Por acompañarnos en este momento Yo sé que mi mamá no se imaginaba esto Y era algo que yo quería hacer Algo que queríamos hacer Bueno, ya sabemos que Pues Luis no pudo estar ahorita Pero bueno, y nos acompañó Con la videollamada Em... Quería sorprender a mi mamá Si no sé qué cosas Pero... No... Gracias, gracias por todo mami No, sí Estoy bien ahorita, un momento Ese es un pequeño detalle mami Con amor Y me gusta que No haya sospechado de que Esto era una sorpresa Sino que Todo haya sido Aquí con la cómplice Mérida Quien nos ayudó A organizar todo esto Es una gran amiga de la familia Yo le agradezco muchísimo Y... Bueno, y mamá Gracias Por ser mi mamá Mi madre Gracias por ser tu madre Me siento oportunada Gracias, mamá ¡Los aplausos! 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 No, pues... También me agradezco que estemos todos reunidos Y que bueno he podido celebrar estos 50 años de mi esposa En compañía de la familia No toda, pero... La mayoría Que bueno que... La hemos pasado Y que buenos recuerdos Y a mi hija Que muy elegante Muy bueno Este es lo que se le hace a la mamá Y como el cuento y compañía de todos Podemos lograr tantas cosas ¿No? Y agrayéndole que una muy buena esposa Pues me saca la rabia de ratos Pero bueno... Pero bueno... A uno todo lo malo cabe la señora A uno se me acordó Pero a uno lo tengo A uno lo tengo A mi esposo A mi familia A doña Melia A todos A don Jaime Ana A Ana A Anitta A todos A mi familia A Ana A mi nuera A todos A todos Muchísimas gracias por acompañarme Y esto es una sorpresa para mí O sea, no lo imaginaba Muchas gracias Bueno... 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 Es una cómplice 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 Que de la bendiga Amén Pues el aplauso Bueno... Señora Pérez Queremos Ofrecer una canción Más de allá Para que los chavos de Max Que les guste Tenemos en tu pelo La veña bendita El hermoso cariño Me gustas mucho Caray Me gustas mucho ¿Hay alguna de Marcos Antonio Solís? La veña bendita ¿Sí? Sí La veña En tu pelo En tu pelo Listo Vamos con en tu pelo Y el aplauso En tu pelo En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor En el sol En el sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y un panal Te vienes en tu pelo Te vienes en tu aliento Escucho allí Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu perna Por tus lágrimas y voz ¿Vamos? Me muero ¡Vamos! 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 En tu pelo 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 ¿Cómo dice? ¡Vamos! 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 Y el aplauso fuerte para Mercedes que se escuchen Señoras Mercedes Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno unas palomitas Qué pena mis hermanas todas que no son Muchas gracias por estar acá Todas mis hermanas Todas mi familia Y mi familia Muchas gracias ¡Bonito aplauso! Bueno, muchísimas gracias Gracias a los que sean muchos años más Y a todo el público esperamos verlos en una próxima Que bien buenos días Gracias Gracias